A más de alguno nos ha pasado, alguien puso un grifo en el lugar donde te estacionaste. Oh, está bien, mejor pensemos en qué podemos hacer. Deberás ir al juzgado y definitivamente no quedas cerca. Luego hacer la fila donde no serás el único. Tendrás que usar tu valioso tiempo para hacer estos trámites y pedir permiso al jefe para que te dejen salir del trabajo. ¿Cómo podrás solucionar este problema? Debes ser una empresa confiable y eficiente. ¿Has escuchado de Multas Tránsito? Ingresa a multastransito.cl, regístrate gratis y nuestros abogados analizarán tu situación. ¡Accede con tu cuenta! Envía tu multa para estudiarla y nuestros abogados te indicarán la mejor opción. Selecciona el trámite, defensa o pago. Ingresa tu número de multas. Adjunta las multas para proceder a su gestión. Escoge la opción de pago que más te acomode. Multas Tránsito es un servicio 100% online. Ahorra tiempo, es rápido y eficaz. Se te notificará que tu problema con la multa ha sido solucionado. Tranquilo, ya sabes qué hacer. Para esto está Multas Tránsito.